La posibilidad de que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle se convierta en el candidato del Frente Ciudadano por México, PAN, PRD y MC, luce cada vez más distante, pues en las encuestas figura el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera para encabezar el bloque partidista. De acuerdo con una encuesta que publicó el Universal este día, el PRDista lidera la contienda interna de los tres partidos y su intención de voto es de 21%, mientras que el exmandatario poblano tiene 10.7% y el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya 10.6%. La encuesta del Diario de Circulación Nacional se aplicó a 1.500 personas en todo el país vía telefónica, y se les preguntó quién sería el mejor candidato del Frente Ciudadano por México a la presidencia de la República. De acuerdo con el estudio demoscópico, Mancera obtuvo la aceptación del 41.1% de los PRDistas, 16.4% de los PANistas y el 12.1% de los miembros de Movimiento Ciudadano. Por su parte, Moreno Valle obtuvo la aceptación del 19.9% de los PRDistas, y los PANistas que avalan su candidatura ascienden al 21.2% y Ricardo Anaya consiguió el 25.4% de la militancia albiazul, el 19.9% de los PRDistas y el 45.6% de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, Morena encabeza las preferencias electorales con el 20.3%, seguido del PAN con 14.3% y en tercer sitio se coloca el PRI con el 13.7%. Cabe recordar, que la mañana de este lunes, la dirigencia nacional del PRD encabezada por Alejandra Barrales y los gobernadores emanados de ese partido, Silvano Aureoles por Michoacán, así como el morelense Graco Ramírez cerraron filas para apoyar a Mancera como el abanderado del Sol Azteca a los pinos, retirando su apoyo a Moreno Valle.